Mi nombre es Nancy Campos, soy promotora de Santiago Capital, trabajamos en el Bacho de la Católica y también soy promotora de la parte de alimentos y conservación, cosecha de frutos del monte. El espacio de Reencontrándonos con el monte es algo especial porque es un lugar donde nos juntamos con compañeros que tienen nuestro mismo trabajo, nuestro mismo problema y que también superan obstáculos. Así que nosotros esperamos ese momento ansioso porque vamos a compartir con ellos. Cada año que nos juntamos en estos espacios nos sirve para aprender más y para volcar nuestros conocimientos a las personas nuevas que se suman. Cada uno viene con una propuesta, ya sea de una planta medicinal o de un fruto del monte que lo está trabajando. Y bueno, ahí nos contamos el proceso, los productos que vamos obteniendo y también un poco la historia de ese remedio casero, de ese dulce, el punto justo, qué nos parece. Porque a los hijos de los que fabrican les gusta o a los nietos es lo que mi mamá hacía y lo que mi abuela hacía, por ahí decimos es el verdadero. Bueno, nosotros vamos escuchando lo que hemos aprendido en estos espacios, muchos a escuchar que hay muchos verdaderos, todos son verdaderos. Nada más que viene con el toque de la madre, de la abuela. Y después las experiencias, los testimonios de que para qué son buenas esas hierbas medicinales, cómo aprovecharlas. Es algo que no vamos a ir a comprar, sabemos que lo podemos recoger en la casa, lo podemos cuidar, ya lo miramos con otros ojos. Esto es chañac y se usa mucho para la ropa de chañac porque es espectorante, para la gente que tiene asma y esas cositas. También se lo consumen los animales. Esto es el mistol, dulce como el mistol. Se usa como una golosina, lo que hacemos mucho es bolanchado y lo vendemos a la frutita así nomás. Aparte se puede hacer licores y otras bebidas. Esto es algashova. Para nosotros es mágico porque una vez que obtenemos la harina puede servir para enriquecer cualquier otra harina. Es decir, para los celíacos y para la gente que tiene problemas alimentarios. Esto es harina de algashova que tiene, la harina de algashova tiene este color porque se muele cruda y tiene un aroma chiquísimo también. Después este color que ven ustedes en esta harinita, nosotros le decimos café de algashova, es porque la harina cruda ha sido tostada. Para darle otro saborcito atorzado. Con estas dos harinas podemos preparar panificados como ser alfajores de algashova y bombones. Todas las otras recetas que se trabajan con harinas comunes, más harina de algashova, es un producto enriquecido con las propiedades de la algashova. Con el mistol, que es dulce, como dice la canción, se hace una especie de bola, le decimos bolanchado, y que se muele el mistol crudo, se arman unas pelotitas y solo pasa por harina de maíz tostado. O harina de algashova, según la costumbre de cada lugar. Y también nosotros podemos preparar licores de mistol, que se conservan por más tiempo, que son chicos, y pasan todas las propiedades del mistol aquí. A la gente le encanta, como novedad, de consumir productos nuestros, y por ahí dice, nosotros lo único que sabíamos es levantar el mistol del suelo. Ahora se puede elaborar muchísimas cosas, desde vallitas energizantes, se puede preparar bombones, galletas, todo con mistol, chañar y algashova. La capacitación en alimentación es muy importante. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros cuando salimos al interior y hacemos tallercitos, por ejemplo, de elaboración de panificados con harina de algashova? Que la gente nos dice, y muestra en su cara la sorpresa, y nos dice, en mi vida pensé que se podía elaborar tantas cosas con productos de la algashova. Consumían la algashova así, la juntaban en piso, la lavaban y la comían, nomás uno que otro hacía productos tradicionales. Pero se puede hacer muchísimos alimentos. De alguna manera puede estar presente estos productos todos los días en nuestra mesa. ¡Gracias!